Una unidad de la cooperativa de taxi René Núñez Telles, en León, fue quemada por personas aún desconocidas, dejando pérdidas materiales superiores a los 5 mil dólares, mientras tanto autoridades policiales investigan el hecho vandálico. Julio Efraín Navarro Aburto, propietario del automotor quemado, señaló como responsable de la destrucción de su vehículo a dirigentes de la Unión de Cooperativas de Taxis de Occidente, sin presentar pruebas. La unidad de taxi se encontraba estacionada frente a la propiedad del perjudicado, en el barrio Sutiaba. El fuego arrasó con cinco medidores y parte de un poste de madera del tendido eléctrico. Además provocó la interrupción de energía en el sector. ¡Suscríbete al canal!